El equipo de la Universidad de México La Universidad Nacional 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 de México Para uno, tener el apoyo de Embolido, tengo la suerte de que me pasa prácticamente a todo lado que voy y soy un agradecido por ello. Bueno, al final, en estas partes del campo, es una parte para... para jugarte, ¿no? ¡Qué buen toque! Puede buscar el disparo. Se va con una picardía tremenda. ¡Dentro al área! ¡Y remata! SISO, SISO. SISO, SISO. SISO, SISO. SISO, SISO. ¡Gol! 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 Que lo venimos haciendo, llevamos muchos partidos jugados y va a dar que siempre, siempre de alguna manera con su parte. więks ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!